A Lucia, ahora mismo con los llamados alcaldes del cambio, estamos escuchando a Pesarello, que es la persona que sustituye a Ada Colago, la alcaldesa de Barcelona. ...a no poder retinar dinero que hemos gestionado de manera responsable a satisfacer las necesidades de la ciudadanía. No nos han permitido reforzar las plantillas municipales para dar mejores servicios públicos y creo que teníamos la obligación de venir de manera muy plural, gobiernos muy diferentes del ámbito municipal, pues a plantear este descontento en un día tan importante como hoy. Parece que no tiene visos de salir adelante de la moción, pero aún así creen que es importante haberla planteado en este momento. ¿No ha sido un error de Pablo Iglesias? Es que a veces las cuestiones no se plantean cuantitativamente, a veces hay que perder para ganar en el futuro. Y yo creo que no es el momento de aceptar silencios cómplices y dada la situación de corrupción estructural y los ataques a la autonomía local que comentaba el alcalde en funciones en Barcelona, Gerardo Pesarello, pues justifican que estemos aquí. Yo creo que no podemos mirar para otro lado y si en algún momento, dentro de unos años, nos preguntan qué hicimos nosotros durante esta etapa, podremos decir orgullosamente que no renunciamos a cambiar el estado de las cosas. Desde el Partido Popular se dice que se ha hecho un uso partidista de las instituciones. No sé qué tienen que responder a eso. Bueno, creo que ellos son precisamente el ejemplo más claro de un mal uso de las instituciones. Precisamente el Partido Popular, tanto en el sentido del uso que hace de la justicia como en el espolio por las prácticas de corrupción, creo que es el ejemplo más grave que tenemos de un mal uso de las instituciones que, en lugar de estar al servicio de las políticas públicas, en lugar de estar para solucionar los problemas de la ciudadanía, pues están para favorecer a sus intereses, para los intereses de las oligarquías y para no permitir la democracia, la radicalidad democrática que necesita en estos tiempos este país, este momento. Pues estar escuchando ya la alcalde.